Tiene Felipe VI una planta estupenda y no estamos hablando de andar por casa o comparando al monarca con el indígena patrio, con los políticos y periodistas que saturan las pantallas de televisión. En los saraos internacionales destaca y ella, Leticia, también. Siempre elegante, siempre sonriente y siempre discreta. La princesa Leonor está cada día más guapa y da gusto verla desfilar o saludar a la bandera con su uniforme de cadete. Además, y eso es muy importante, siendo como son la familia real, nunca han metido la pata, generado un escándalo o soltado algo fuera de lugar. Son impecables, aunque uno se pregunta si el rey ha hecho todo lo que podía hacer para evitar que esta España nuestra siga derivando hacia el basurero al que la empujan el socialista Sánchez y sus compinches. En los nueve años que lleva en el trono, Felipe VI no ha roto un plato, pero me quema la sospecha de que ha sido demasiado precavido, excesivamente timorado y convencido de que se ahorraba problemas y contribuía a la preservación de la corona, no ha osado nunca decirle a Sánchez que hay límites que no se pueden ni deben cruzar. No entra en lo imaginable una declaración pública y tisonante, pero creo que muchos esperábamos un gesto, un detalle del monarca, que dos días después de la sonada separatista de 2017 lanzó a la nación un discurso memorable en el que, tras dejar sentado que vivíamos momentos muy graves para nuestra democracia, subrayó que desde hace tiempo determinadas autoridades de Cataluña, de una manera reiterada, consciente y deliberada, han venido incumpliendo la Constitución. Ingenuamente, pensé que el hombre que había denunciado de forma tan tajante a quienes vulneran la legalidad, demostrando una desleataz inadmisible para los poderes del Estado, podría haberle comentado a Sánchez que con el fugado Puigdemont y con la cuadrilla pro-etarra no se puede ir ni a recoger billetes de 50 euros, mucho menos hacer gobierno y pactar con semejantes fascinerosos nuestros códigos y nuestra historia. Quizá lo hizo, muy en privado, y no nos hemos enterado porque Sánchez se traga sapos de todos los colores y no hubiera dicho nada. En cualquier caso, y aunque habrá muchos que califiquen de insensatez mis palabras, me parece legítimo preguntarse si Felipe VI tenía la obligación de encomendarle la tarea de conformar gobierno a un tipo que sólo puede lograrlo con los votos de cuatro partidos que están dispuestos a dárselos a cambio de claudicaciones inconstitucionales. De malandrines que incluso pasan de ir a ver al rey para decirle a quién apoyarán en una investidura. Todo lo que ha hecho Felipe VI es constitucional, pero me queda la duda de si podía haberlo hecho de otra manera.